¡Suscríbete al canal! Buenas noticias para la Ciudad del Alto. Señor Fernando Flores, estamos con el relanzamiento de la Guardia Municipal y convocatoria a 100 guardias municipales más. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecer a Cadena A por la cobertura que nos brindan. Sin embargo, manifestar a toda la población, justamente el día de ayer, nuestra alcaldesa de la Ciudad del Alto, la licenciada Soledad Chapetón, hizo el relanzamiento de frente a lo que es la Guardia Municipal de Transportes en la Ciudad del Alto. A la fecha contamos con 200 efectivos, los cuales definitivamente no cubren las necesidades que tenemos en la Ciudad del Alto para poder trabajar en un plan de descongestionamiento vehicular en el casco central de la Ceja. Y además tenemos puntos estratégicos como son las extrancas, como la extranca de Río Seco, la extranca de Sencata, el cruce de Villadela, el sector de lo que es la Plaza Belguía. Para ello nosotros, el día de ayer, a la cabeza de nuestra alcaldesa, se ha hecho la convocatoria oficial para poder contratar a 100 efectivos más entre varones y mujeres, para que estos jóvenes puedan ser parte de lo que es nuestra Guardia Municipal de la Ciudad del Alto. Director, sin embargo, tenemos que resaltar lo que tenemos en imágenes en estos momentos. Bueno, el trabajo de todos los guardias municipales realmente es motivo de agradecimiento y de felicitación también. Pero, ¿se ha empezado a tener a gente, a damas de pollera también? Claro que sí, dentro de la Guardia Municipal justamente tenemos a varones y mujeres. Entre los varones también tenemos a las señoritas y tenemos a las cholitas también que prácticamente utilizan la pollera, la vestimenta de la mujer de pollera. Ahí podemos observar las cholitas que llevan a pollera, los chalecos y las blusas además de los sombreros que justamente identifican a la mujer de pollera. A ver, vamos a conversar entonces con una de ellas. Muy buenas noches. Feliz del trabajo que está llevando acá. Buenas noches. Sí, contenta con mi trabajo. La verdad, estoy ayudando a la población y eso me hace sentir muy feliz. ¿Cómo se siente? ¿Qué le dice a toda la gente alteña, por favor? Bueno, yo le diría a la ciudad que nos apoyen, que nos... Bueno, ahí está. Esta es la nueva convocatoria, mujeres de pollera, quienes van a poner orden al tráfico vehicular en la ciudad del Alto. Gracias, Adriana, y felicidades también por esta iniciativa y quienes quieran formar parte de esta guardia, todavía la convocatoria está abierta.